Buenos días a todas y a todos. Sean muy bienvenidos al tercer congreso latinoamericano de astrobiología que estamos acá desde todos los lugares, desde todos los países que están participando, que son muchos. Y bueno, yo soy Millarca Valenzuela, estoy conectada desde Chile y voy a estar moderando la primera parte de la inauguración de este congreso. La primera parte, entonces, voy a presentarles al panel que está aquí reunido. Está nuestra querida Antigona Segura, que es presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y profesora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Está también el profesor Julio Valdivia, que es profesor de la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú y quien organizara el primer congreso latinoamericano de astrobiología en Perú. Además, nos acompaña David Tobar, que es profesor de la Universidad de La Sabana en Colombia y que fue parte del comité organizador del segundo congreso latinoamericano de astrobiología. Y el profesor Gonzalo Tancredi, que es profesor de la Universidad de la República en Uruguay, quien fue parte del comité organizador de la primera escuela latinoamericana de astrobiología en Uruguay. Así que ahora voy a darles la palabra a nuestros invitados, a nuestro panel, partiendo entonces con el profesor Julio Valdivia. Muchas gracias, Millarca. Igualmente, bienvenidos todos. Soy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Julio Valdivia, soy el presidente actual de la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú. Y quienes organizamos esta idea, voy a compartir pantalla para mostrarles un poquito cómo fue esta pequeña historia rápidamente de cómo la astrobiología también llegó acá al Perú. Y bueno, gracias específicamente al apoyo de la sociedad más importante, creo, y grande, un inicio de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, bueno, que somos un poco como los hermanos menores. Y bueno, contarles un poquito cómo llegó esto. Y bueno, justamente nosotros teníamos una historia basada desde el año 2012 en que un grupo que no era de astrobiología invitó a personas que eran de astrobiología y mexicanos, como pueden ver ahí, está el doctor Fernando Ortega, que es un geólogo importante del Instituto de Geología de la UNAM. Bueno, y invitamos también a personas que estaban, a Rosalba Bonacorsi, por ejemplo, de Estados Unidos, de NASA Ames, donde tuve la suerte de ser postdoc. Y bueno, y así empezamos, con unas pequeñas charlas. Y se formó un pequeño grupo que se llamaba el Grupo de Astrobiología del Perú, que bueno, después, este grupo de astrobiología, como saben, bueno, ahí están dos estudiantes que formaron este grupo, en realidad, que nos llamaron a los investigadores. Ahí está el doctor David Labán, también que venía de Europa. Y bueno, comenzamos a generar este grupo, un grupo que fue creciendo poco a poco, un grupo que invitaba, que ha generado, digamos, así. Y lo bonito es que fue generado por estudiantes, ¿no? Eso fue lo más interesante. No por investigadores, ¿no? Que normalmente una sociedad es formada así. Fue un poquito al revés, ¿no? Los estudiantes fueron los que formaron esta sociedad. Finalmente íbamos ya a una difusión y a divulgación. Ayudamos en el Día de la Astrobiología, estamos en pie de la Astronomía. Llegamos a este grupo a crecer más, tanto así que el año 2014 ya este grupo se iba consolidando mucho más. Hicimos viajes incluso a zonas extremas. Y gracias a ello también comenzaron a aparecer nuevos grupos, ¿no? Desde el Mar Society, el capítulo del Perú, con la gente de la PUC, de la Universidad Católica del Perú. Apareció la Asociación de Perú de Astrobiología, que surge también como un pequeño, digamos, un pequeño sisma que hubo ahí en el grupo entre los estudiantes, ¿no? Pero bueno, al final se forma la sociedad el año 2015 y desde ese momento tenemos estas tres grandes columnas de investigación, divulgación y capacitación. Y gracias a ello, esta primera semana del espacio, que es un evento importante también en el Perú, pues organizamos, aprovechando esa primera semana del espacio, es el primer congreso latinoamericano, ¿no? Bueno, ese es su logo, bueno, en ese momento estaba de moda esos experimentos de la papa, ¿no? En Marte, etcétera. Y bueno, ahí los estudiantes hicieron un logo, lo que pudieron. Ese volcán del fondo es el Misti, es un volcán bastante importante en la ciudad de Arequipa. Y bueno, y la idea de mostrar esto, para unir justamente a esta sociedad, a todos los investigadores latinoamericanos, que somos pocos, pero que bueno, teníamos que unirnos. Y esa fue la idea más importante, ¿no? Unir a gente latina en esta misma, esta misión, en esta visión de mejorar la astrobiología en esto, ¿no? Así que eso es un poco lo que quería contarles. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, bienvenidos al tercer congreso. Muchas gracias, Julio. Ahora le damos paso al profesor David Tobar, para también que nos cuente la experiencia del segundo congreso latinoamericano de astrobiología. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos al tercer congreso latinoamericano de astrobiología. Es un verdadero placer, pues, tener a tantas personas participando de este evento. Y voy a compartir entonces lo relacionado con el segundo congreso latinoamericano de astrobiología, que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, que es donde está adscrito el grupo de investigación en ciencias planetarias y astrobiología. Fue un evento que contó con varias instituciones de educación superior, instituciones gubernamentales, privadas, en la organización de este evento, que contribuyeron con distintos talleres, con distintas actividades, con la colaboración también de tipo económico para poder traer los invitados internacionales hasta Colombia. Fue un evento que se desarrolló en el mes de julio, finales de julio, inicios de agosto del año 2018. Y, como les decía, fue organizado por el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional. Contó con el apoyo de instituciones tan, digamos, destacadas en el campo científico como lo es Maloca, que es una institución público-privada que pertenece o que está ubicada en Bogotá, la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos ACDA, la Sociedad Científica de Astrología del Perú, quien también contribuyó fuertemente desde la logística, desde Lima, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Universidad del Rosario, la Universidad de la Sabana. Tuvimos la colaboración del Parque de Sal de Zipaquirá, que de hecho fue donde se realizó la salida de campo del evento. Recordemos que tanto la primera versión como la segunda versión pues fueron presenciales, debido a que pues estaban las condiciones para que se pudiera realizar presencial. Así que tuvimos la salida de campo a este lugar. La participación de Interasesores, quien es una empresa que se encarga de administrar algunos colegios privados en Bogotá, quienes estaban muy interesados en el evento, muy interesados en que algunos también de sus estudiantes participaran en este tipo de eventos para tener la interacción con científicos locales e internacionales y poder, digámoslo de alguna manera, como estimular el interés por la astrobiología en sus estudiantes y comenzar desde muy pequeños a trabajar en estas temáticas de tipo científico. Y bueno, y otras entidades como Nueve Sentidos, Cultura de Eventos, que nos colaboró con toda la parte logística del evento, desde la salida de campo, los refrigerios, los coffee break, la coordinación con el auditorio, etc. Seguimos acá. Para hablarles brevemente, el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología es un grupo de investigación clasificado por MinCiencias en categoría A. Como les comentaba, es reconocido por la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con 27 investigadores de diferentes áreas en el campo de la biología, geología, astronomía, física, medicina, educación, principalmente. Ha trabajado con estudiantes en pregrado de diferentes áreas también, desarrollando y asesorando tesis de pregrado. Lo mismo con tesistas de posgrado. Actualmente cuenta con seis proyectos activos de investigación. Y se han publicado libros, particularmente uno, que es temas selectos en astrobiología, que está en español y disponible en la web, en versión PDF, y artículos de investigación relacionados con estas temáticas. Dentro de las actividades principales del evento, pues se realizaron tres cursos precongreso. Se realizó el evento como tal, que contó con diferentes conferencias magistrales, la presentación de pósters, mesas redondas de discusión. También contó con la actividad de la clausura y la elección del tercer CLA, que precisamente fue México, que lo iba a organizar la Sociedad Mexicana de Astrobiología, y estamos en este evento precisamente. Y la salida de campo, que como les comentaba, se realizó en la mina de sal de Zipaquirá. Es una mina subterránea que corresponde a unos diapiros de sal que se encuentran al norte de Bogotá, a unos más o menos 30, 35 minutos del norte de Bogotá, muy cerca de la ciudad, muy fácil de llegar. Es una, de hecho, una zona turística con un atractivo muy interesante, porque es una catedral completa que está en esta localidad. Y pues el interés propio de los participantes del evento y de los organizadores era dirigirnos a este lugar para tener como una contextualización de los ambientes extremos y puntualmente de algunos organismos extremófilos, como lo son los halófilos. Entonces, digamos que esta salida de campo sirvió muchísimo para poder integrar también a los participantes del evento. Allí se realizaron la excursión por varias galerías, por varias cavernas que han sido construidas de manera artificial por las diferentes personas que trabajan en este lugar. Y posteriormente se dio, digamos, una cena como de cierre entre los participantes, pero fue una salida de campo bien interesante para conocer precisamente este tipo de ambientes. Como ya datos propios, perdón, como datos propios del evento, pues vale la pena destacar destacar que del número de asistentes por actividad tenemos que de curso precongreso fueron un poco más de 70 personas, del congreso como tal fueron un poco más de 180 participantes, entre ellos estudiantes, científicos, asistentes, público general que están interesados en participar en el evento, pagaron su inscripción y asistieron al evento. A la actividad cultural también participaron el mismo número de personas y a la salida de campo tuvimos una participación de poco más de 20 personas. De porcentaje de participación nacional e internacional contamos con 94% de los asistentes, entre ellos conferencistas, ponentes, asistentes general, fueron nacionales y 6% internacionales de países como México, países como Perú, países como Argentina y algunos otros otros países de Latinoamérica. Desde el porcentaje de conferencistas nacionales e internacionales y de cursos precongreso, tenemos que el 45% fue internacional, 55% fue nacional. Aquí hicimos, digamos, un gran esfuerzo precisamente con las entidades que contribuyeron con el evento, con la organización del segundo congreso latinoamericano de astrobiología para precisamente traer varios conferencistas internacionales y hacer esto de un evento realmente que fuera un evento regional, que fuera un evento latinoamericano. Número de ponentes magistrales nacionales e internacionales en el congreso, tuvimos 22 nacionales, 10 internacionales y pues eso, digamos, es como la estadística general de lo que fue el segundo congreso latinoamericano de astrobiología, que fue un verdadero éxito, una participación muy activa de todos los participantes, sobre todo estudiantes, donde se generaron muchos lazos de colaboración, muchos contactos para seguir trabajando en temas de astrobiología y bueno, hoy estamos acá en el tercer congreso latinoamericano de astrobiología que estamos seguros va a ser un éxito y del cual nuevamente agradecemos a todos ustedes por su participación y por presentarnos sus investigaciones, sus trabajos y hacer presencia en este evento tan importante para la región. Muchas gracias. Muchas gracias David por la presentación. Ahora le damos paso a Gonzalo Tancredi que nos va a conversar un poco desde la perspectiva de esta primera escuela de astrobiología en Uruguay y además trayernos un mensaje como presidente de la división de sistemas planetarios y astrobiología de la International Astronomical Union. Gonzalo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer digamos estar con ustedes compartiendo esta mesa inaugural del tercer congreso latinoamericano de astrobiología y justamente como decía Misharca me presento con un doble sombrero por una parte como presidente de la división de sistemas planetarios de astrobiología de la Unión Astronomical Internacional la IAU y ahora voy a comentar un poco sobre de qué trata esta división y también por haber sido parte de la organización de esa escuela de astrobiología. Entonces voy a compartir pantalla Bien La IAU como quizás ustedes saben es la Unión de Astrónomos Profesionales con más de 10.000 astrónomos y varias decenas de países miembros yo fui electo como presidente de esta división por el periodo 2018-2021 de hecho en los próximos días finalizo mi actividad con ese carácter y además bueno trabajo en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay La Unión está dividida en diferentes divisiones dependiendo o vinculadas a diferentes temas y objetos del universo como ser estrellas galaxias y en particular bueno lo que nos comete a nosotros los sistemas planetarios y la astrobiología dentro de la división tenemos una serie de comisiones una vinculada a los meteoros otra vinculada a los exoplanetas la comisión F3 dedicada a los temas de astrobiología y más recientemente también una comisión de F4 que es sobre cuerpos menores el sistema solar asteroides cometas y objetos planetarianos también hay algunas otras comisiones vinculadas con otras divisiones como el tema de las mecánicas celeste también tenemos grupos de trabajo en particular los grupos relacionados a la nomenclatura de objetos bajo esta división es donde se nombran los cuerpos menores del sistema solar varios de los colegas que están aquí tienen nombres de asteroides justamente aprobados por este grupo de trabajo y también las estructuras de superficies planetarias la división en este momento tiene del orden de unos 2500 miembros entre miembros activos y miembros junior y eso es importante recientemente la UAE ha incorporado la categoría de miembros junior entonces una persona con un PHD reciente puede aplicar a esta categoría o si son ya astrónomos de trayectoria a ser miembros activos a través de sus respectivos comités nacionales o en caso de que no tenga un comité nacional a través de la división así que en primera instancia los invitamos a todos a participar activamente de la unión se realizan actividades simposios y justamente tenemos estas comisiones en particular las comisiones B3 a la cual quisiéramos que formaran parte los astrónomos latinoamericanos y en este momento cuentan con 210 miembros algunos de ellos sí son parte algunos de los que están presentes son parte de esta comisión pero quisiéramos tener una mayor presencia latinoamericana pueden encontrar más información sobre el aguaí y en particular sobre la división en estos sitios web y un reporte de lo que fueron las actividades durante el trienio que decíamos que está finalizando entonces en primera instancia en nombre de la división de sistemas planetarios de astrobiología quiero dar un saludo a este congreso latinoamericano de astrobiología desde la perspectiva del aguaí hemos seguido con interés promoviendo el desarrollo de la astrobiología en América Latina y de hecho varios miembros el presidente anterior de la comisión F3 estuvo presente en el congreso en Colombia y quisiéramos que estuviéramos presentes también en estas y en futuras instancias por otra parte como decía Mijarca también fui parte de lo que más precisamente se denominaba segunda escuela iberoamericana de astrobiología porque también había presencia de colegas españoles en particular del centro de astrobiología de Madrid eso se realizó en el año internacional de la astronomía en el año 2009 aquí en Montevideo y fue organizado conjuntamente con UNESCO y en particular con quien era en ese momento oficial de UNESCO en Montevideo en la oficina de UNESCO en Montevideo que era Guillermo Lermarchan un astrónomo argentino muy activo por lo menos en las épocas de los 80 y 90 en los temas de astrobiología y en particular en los temas de esa escuela participaron algunos jóvenes y muchachas jóvenes como Antígona Leticia y que bueno creo que espero que les haya servido aquella instancia para ya tenían su carrera desarrollada para consolidar su formación de esa de esa escuela surgió un libro que se llama Astrobiología del Big Bang a las civilizaciones es un libro que está en PDF que lo pueden bajar de ese sitio web y de hecho creo que ha sido un aporte importante tiene una cantidad de capítulos escritos por los diferentes profesores de esa escuela y pueden utilizarlo porque sin duda han cambiado cosas desde el 2010 a esta parte pero muchas de las cuestiones básicas de las bibliologías siguen siendo válidas siguen siendo permanentes y de hecho se sigue bajando en forma bastante frecuente me llegan reportes de que se sigue utilizando así que bueno como organizador de esta segunda escuela esperamos que en un futuro podamos seguir organizando escuelas era la idea seguir esa tradición y creo que también ya lo hemos hablado con la gente del SOMA de poder seguir esta tradición de escuelas latinoamericanas de Astrobiología que sirven mucho para la formación de nuestros jóvenes investigadores así que como decía en este doble carácter de presidente y de organizador de una actividad de Astrobiología les quiero agradecer la organización de este tercer congreso y esperar que bueno tenga un gran éxito y nos seguiremos viendo en los próximos días muchas gracias Gonzalo también participé en esa escuela así que ah cierto pero eras tan joven que capaz que ni te reconozco bueno ahora nos toca la inauguración del congreso que la va a hacer nuestra colega Antígona Segura que es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y además quien lidera el comité organizador de este congreso Antígona Muchas gracias Yarka muchas gracias a todos mis colegas que me precedieron pues estimados y estimadas asistentes del tercer congreso latinoamericano de Astrobiología les doy la bienvenida a nombre de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y del comité organizado En la Astrobiología establecemos diálogos entre las más diversas disciplinas desde el estudio de las estrellas y extroplanetas hasta el fenómeno social que implica el descubrimiento de vida en otros mundos pasando por el origen de la vida la diversidad de cuerpos planetarios en nuestro sistema solar y organismos que viven en condiciones extraordinarias para nuestros ojos Esa diversidad de disciplinas lamentablemente aún no es comparable con la diversidad de personas que generan conocimiento desde las instituciones académicas En los congresos internacionales de Astrobiología predominan las personas que provienen de Estados Unidos y de Europa mientras que la representación latinoamericana es siempre una minoría Ante este panorama el Congreso Latinoamericano de Astrobiología se convierte en una valiosa herramienta para fortalecer a esta comunidad mostrando la variedad de investigaciones que realizamos los y las investigadoras de estos países También abrimos el horizonte a la comunidad estudiantil que desea aprender y hacer astrobiología Pensando en la gente más joven hemos privilegiado en las sesiones orales a estudiantes con proyectos que ya cuentan con resultados para darles un espacio donde puedan presentar su trabajo en su propio idioma y viven la experiencia de un congreso internacional sin tener que preocuparse por la pronunciación o por elegir las palabras correctas Más allá del idioma compartimos historias y contextos que nos vuelven cercanos y nos abren posibilidades para colaborar y crear conocimiento en comunidad Para asegurarnos de que toda Latinoamérica está incluida hicimos del portugués uno de los idiomas oficiales del congreso de manera que escucharemos conferencias en ambos idiomas como un ejercicio de comprensión mutuo espero que sea exitoso Considerando que la ciencia no es solo el conocimiento generado sino la forma en la que construimos y compartimos el conocimiento hemos creado un código de conducta para proteger y fomentar la diversidad de las personas que participan en el congreso Esperamos que su aplicación no sea necesaria pero si lo es pueden contar con que el incidente será tomado con seriedad y se aplicarán las medidas para que no suceda de nuevo Estamos hoy en este espacio virtual porque compartimos la misma pasión por entender el fenómeno de la vida y su presencia en el universo pero no podemos obviar el contexto particular de estos tiempos donde lo cotidiano se ha vuelto extraordinario y hemos perdido tanto y a tantas personas Mi solidaridad y reconocimiento a todas las personas que están aquí a pesar de las dificultades y pérdidas espero que en estos tiempos oscuros este espacio sea de fascinación e inspiración Este espacio ha sido posible gracias a un entusiasta equipo de trabajo que ha sacado tiempo de sus actividades académicas y personales para cumplir con las tareas para organizar el tercer congreso de astrobiología Mi profundo agradecimiento para Leticia Carilli María Angélica Leal Sandra Ignacia Ramírez Jiménez Lien Rodríguez Jimena Sánchez Nieves Gonzalo Tancredi David Tobá Rodríguez Julio Valdivia Millarca Valenzuela Sonia Cornejo Pedro Valdezada Guadalupe Cordero Eduardo Alberto Piña Mendoza y sin más declaro inaugurado el tercer congreso latinoamericano de astrobiología Bienvenido Muchas gracias Antígona por tan lindas palabras yo también este es el cierre de esta primera parte les doy las gracias a todos los panelistas por lo que han compartido y de alguna forma han puesto la semilla para que este nuevo congreso sea muy fructífero para todos y todas las que estamos participando así que con eso termino mi moderación solamente queda lo último que son los detalles técnicos que tienen que tener en cuenta para el uso de esta plataforma y para eso Antígonos nos va a explicar cómo sacarle provecho a toda esta información muchas gracias 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 Gracias